La Nueva Voz del Perú Siempre con la garantía de Jotter Estudios Si tú me engañas, ay chiquilla, con otra chola yo me voy No te hagas la mala conmigo, porque amores me han de sobrar Si tú me engañas, ay chinita, con otra chola yo me voy No te hagas la mala conmigo, porque amores me han de sobrar Tú que ya eras pues la dueña, desde mi pobre corazón Hasta fingiste ser sincera y me pagaste con traición Mira Cholita por acá, así me río, ja, 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 chela pa' acá, chela pa' allá Sigo soltero, eso sí, aunque digas que lloraré Por tu amor no lloraré, ni una gotita cayera A gozar, a bailar, ahora, ahora Y esa vueltita, y otra vueltita Claro que sí, qué lindo de verdad señores Nosotros continuaríamos hasta la última, hasta las últimas consecuencias ¿Hasta qué hora quieren bailar? Yo quiero cantar hasta las 8 de la mañana, nada más Qué lindo de verdad, gracias mis amores De verdad nosotros estamos muy agradecidos Gracias por ese cariño, por ese amor que me brindan Hacia nuestra música, hacia nuestra persona Muchas gracias señores Continuamos, Ferdina, yo quiero bailar contigo Ahí va Madrina con la hija, vamos a bailar Bueno señores presentes, en presencia de ustedes Como ella es Madrina, y mi hermano Fernández y Don Sur Le hago ese presente, en dos cajas Pero, quiero que, con dos cajas, solita que tomen Sonita, Verónica Dos cajas, para ti, Verónica Sí, 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 sí Muchas gracias Y una de las paisanos de Cúlacán y Zacaca Aperu Chabaiti y Lampay Están presentes, que están apoyando a mi hermano Gracias Muy pronto, también traeremos unas artistas más Pero, yo quiero suplicar a ustedes Apóyanos Hay que levantar moralmente A nuestro hermano Fernández y Don Sur Como, yo quiero como Como, Verónica Compi Así que sea el grande de aquí de un par de años Muchas gracias señor presidente, gracias Buen desablanza señores, señores Nosotros todos somos Gente humilde, gente sencilla Claro que sí, somos de una comunidad Tanto Ferdinando, tanto yo Pero seguimos adelante señores ¡Vamos! Desde lejos he venido Desde lejos he venido Soledad, hoy me he venido Soledad, hoy amándote ¡Vamos a chica! ¡Vamos a chica! ¡Vamos a chica! Esto tú no me conoces Porque cuando no me conoces ¡Vamos a chica! Solo me jupí para querer A mi amor Oe, ahora es que te tengo No me dejes de ir No me jupí Vamos a chica No me jupí Vamos a chica ¡Vamos a chica! ¡Vamos a chica! Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por amarte Esa turno me conoces Esa turno me conoces Orgullos que se sientan de Dios Ay, escuchemos ¡Soltamos! 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 ¡Adiós! 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 Del Rodin Tú me quieres ¡Yo te quiero! quin pie No te queremos Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo mi madre Nacido Podrás buscas con Nen anunca Vascular Coño Yo con mi capilla, yo con mi capilla Que bonito bailaremos, que bonito es tan iguales Que bonito jugaremos, que bonito es tan iguales Que bonito bailaremos Y saltamos arriba, saltamos arriba, muy grande ¿Dónde está la gente? Muy grande arriba ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Vesta la gente nomел la gente ¿Dónde está la gente? El Vicente y miten ada Y así de engranezamos ¿Dónde está la gente? ¡Eso! 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 ¡Sorrios! ¡Soria! ¡Gracias, amigos, Soria! ¡Y ahora está la mujer! ¡Mujeres de arriba! ¡Oh, oh, mujeres de arriba! ¡Oh, oh, mujeres de arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba las mujeres! ¡Cuántas chicas, cuantas chicas, cuantas chicas, cuantas chicas, cuantas chicas, cuantas chicas, cuantas chicas. ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Dónde crees, dónde crees, chicas, cuantas chicas! ¡Vamos, papi, frígida, maravilloso! ¡Dónde crees, chicas! ¡Eso! ¡Gracias, cuantas chicas, cuantas chicas! ¡Dónde está Chavaitín! ¡Chavaitín! ¡Arriba! ¡Chavaitín! ¡Arriba! ¡Chavaitín! ¡Arriba! ¡Chavaitín! ¡Arriba! ¡Chavaitín, Chavaitín! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabeñan malditos miserables! ¡Se acabeñan mis veces! ¿Ahora, qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¡Para la vuelta! ¡Es posible! ¿Ya lo muerstes? ¡No ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 Con todos chicos, con todos Con todos chicos, con todos Las naves de peces, sigo arriba Las naves de peces, que su tigra salga Saca el chiquito, se toma ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!